Tu perro sufre de ansiedad por separación, llora o ladra cuando se queda solo en casa e incluso si se queda en una habitación separado de ti. Bueno, si esto te ocurre y le quieres poner solución, quédate que allá vamos. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad por separación, una problemática bastante común que provoca mucho malestar en el perro y no solo en el perro sino también la familia. Los síntomas más claros y comunes serían lloros o ladridos cuando el perro se queda solo en casa. Podemos estar hablando de minutos e incluso de horas y eso también puede ocurrir cuando incluso sigues en casa pero te has separado de él, lo has dejado en una habitación y ya no estás con él. Conductas destructivas, es decir, que el perro cuando se queda solo se pone a romper cosas como un loco o simplemente a rascar la puerta. Esto es más intenso normalmente cuando justo te has ido o cuando estás por llegar. Pipi o caca en lugares no deseados. El perro por esa ansiedad termina haciendo pipi caca donde normalmente no lo hace. Y oye, mucho cuidado, los perros no son vengativos. Esa idea de que el perro se ha hecho caca o ha roto algo porque me he ido y se ha enfadado, para nada es un acierto pensarlo ni quiero que tú como seguidor mío lo pienses. Porque al final los perros no son tan retorcidos. Y también conductas tipo bloqueo, es decir, no como, no bebo, me quedo todo el rato quietecito en la puerta esperando o en el sofá, pero oye, es como si me faltase algo, no estoy de modo natural. Y vamos, sí, es algo así como el amor romántico de Disney, sin ti no soy nada, ¿no? Pues ese perro está ahí como, mi vida no vale, no vale nada si no estoy con mi dueña. Y es que al final todas estas conductas ocurren porque el perro necesita estar a tu lado para estar bien. Y hay una cosa que suelo decir mucho en consulta, y es que es maravilloso que tu perro esté feliz cuando está contigo. Pero lo que no es sano ni es bueno es que tu perro necesite estar contigo para estar bien. Y es que, oye, esto de primeras a muchas personas le parece totalmente entrañable y adorable. Hay que ver mi perrito lo que me quiere y que lo pasa fatal porque no está conmigo. Y cuando llego a casa me salta y oye, hasta se hace pipí. Pero debo decirte que de bonito no tiene nada. Tu perro no está bien, tu perro no está sano, tu perro necesita de ti, tiene una dependencia. Y seguro que si quieres mucho a tu perro, no quieres que tu perro sufra o esté ansioso. Así que bueno, empieza a quitarte esa idea errónea de que eso es bonito o adorable. Y bueno, ¿el origen cuál es? Normalmente el aprendizaje. Sin darte cuenta, tú, sí, sí, tú, has ido fomentando esa dependencia en tu perro. Con tus conductas diarias, estando muchísimo tiempo con tu perro, no queriendo salir a la calle porque hay que pena dejarle solo. Y al final resulta que has generado una dependencia y que nunca le has enseñado esa independencia tan necesaria y tan sana. Entonces, si ya has decidido ayudar a tu perro porque te has visto identificado o identificada con todo esto que estamos viendo, o incluso estás aquí porque quieres prevenir todo este gran problema, te voy a dar una serie de pautas. La primera, no pases muchas horas con tu perro. Ya sea de noche o de día, tu perro debe aprender a estar solo, a estar separado de ti y que no pasa nada. Porque a lo mejor eres una persona que teletrabaja. Y al final, en tu día a día estás casi 24 horas con tu perro. Y es que tu perro no puede ser tu sombra, no puedes convertirlo en una sombra. Vas al baño, va el perro contigo, vas a la cocina, va el perro contigo, te levantas del sofá y él se levanta de su cama para seguirte y mira que estaba cómodo en su cama. Todo esto es muy negativo. Dos, si te vas de casa y utilizas una cámara de vigilancia para hablarle a tu perro, esto es un error. Es genial que utilices la cámara como vigilancia por si pasa algo, vale, fenómeno. Lo malo es cuando hacemos que el perro necesite que le estemos hablando o corrigiendo o lo que sea, al final escucharnos. Así que no, olvídate, enséñale a ser un ser sano e independiente. Tres, déjate de técnicas absurdas, de pañuelos, de colores o yo que sé qué cosa me contáis a veces que es flipante. Y encima cuando me decís que un supuesto profesional es el que os ha recomendado esta técnica, es que de verdad. Consta de lo siguiente, ir poniendo pañuelitos de colores en la puerta según el tiempo que te vayas a ir. Si te va 10 minutos pañuelito verde o algo así, si te va media hora pañuelito naranja y si es una hora rojo, no sé, algo así. La cosa es, de verdad, ¿veis esto lógico? Que supuestamente el pañuelito va a ser una señal de tranquilidad porque el perro va a entender que vas a volver a casa, bla, 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 bla. Bueno, y el día que se te olvide el pañuelo, ¿qué ocurre con tu perro? De verdad, dejaros de tonterías. El perro debe aprender que no pasa nada si te vas, pongas pañuelo o no lo pongas. Que se había quedado la cámara sin espacio, la tarjeta, cosas del directo. Bueno, a ver, seguimos. La cuarta cosa que ya te estoy diciendo que dejes de hacer es que, por favor, no le pongas la tele, ni le pongas la radio, ni música, ni nada por el estilo. Porque, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, pensando que así tu perrito va a estar más acompañado, que no lo va a pasar mal, pero es que le estás haciendo dependiente nuevamente a algo, que esto no es necesario ni es positivo. Tu perro tiene que aprender que cuando te vayas, pues oye, es momento de dormir, de relajarse, de estar a gusto y que cuando ya vengas a casa, pues ya iréis a pasear, a hacer ejercicio, a jugar. Pero, ¿qué vas a estar más de 10 años poniéndole a tu perro música o la tele para que se quede acompañado? De verdad, no es necesario. Y bueno, ni qué decir que si algún día tu perro se va a una residencia canina porque no has tenido más remedio, no vas a ver estar sin tele y sin música ni ese ruido al cual le has acostumbrado. 5. No duermas con él. Si tu perro muestra algún tipo de síntoma de ansiedad por separación, ya sea que no te deja tranquila, que es tu sombra, que lo separas de ti un poquito y ya está quejándose, llorando, ladrando, no duermas con él. Enséñale cuál es su sitio donde va a estar tranquilo, donde va a dormir de forma independiente y sana y así te vas a asegurar que tu perro va a aprender esa independencia deseada. Y oye, si intentas una noche a dejarlo fuera y ves que tu perro efectivamente se pone a llorar, se pone a rascar la puerta y no se queda tranquilo si no está pegado a ti, te está dejando muy muy claro que tu perro tiene dependencia. Y por último, una cosa que me pone de los nervios y que me veo a montones en consulta es que no mediques a tu perro. Mira, aunque un etólogo te lo haya dicho, así te lo digo, es un problema conductual, de educación, de hábito. Si solo te dedicas a medicarle, vas a tenerlo drogado y bueno, así por supuesto no va a mostrar ansiedad, claro que no, pero que vas a tener a tu perro drogado de por vida. No amigo, no. Enséñale a estar solo y tranquilo y que no pasa nada. Y oye, si tú no sabes cómo hacerlo, busca ayuda profesional, pero no le mediques. Y bueno, espero que este vídeo te haya ayudado ya sea a abrir los ojos o a aprender aunque sea algo nuevo. Recuerda que nos encontramos en Sevilla, exactamente en Tomares, donde tenemos nuestra academia. Por si necesitas ayuda presencial, estamos por aquí. También te puede ayudar de modo online, así que vivas donde vivas, puedes contar con mi ayuda. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa, comenta si tienes alguna duda o comentarios. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí en ICAM Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto!